La Municipalidad Provincial del Santa puso a disposición 22 complejos deportivos para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 en el marco del estado de emergencia sanitaria por la propagación de la COVID-19. El gerente de Desarrollo Social, Andrés Ruiz Gómez, informó que los recintos fueron entregados a los representantes a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Santa, a fin de contar con mayor cantidad de mesas de sufragio para que la ciudadanía pueda acudir a sufragar con mayor tranquilidad. Nosotros nuevamente como gobierno local y a través de la indicación de nuestro alcalde es que podamos brindar todas las facilidades al ente electoral, como en este caso la OMP, para que puedan realizarse las elecciones en los 22 complejos deportivos que administra la municipalidad. El día de hoy estamos nosotros saliendo personalmente con el equipo de desarrollo social y deporte para efecto de supervisar que todas las instalaciones se encuentren lo más adecuado posible para que el día domingo las personas puedan ir a emitir su voto. El funcionario Edil precisó que son 19 complejos deportivos en Chimbote y 3 en Nuevo Chimbote, los que fueron puestos a disposición como La Mauta, Lolo Fernández, La Unión, Esperanza Baja, El Acero, La Balanza, El Progreso, 21 de Abril, Zona A, San Francisco de Asís, Antenor Orrego, Miramar Bajo, 10 de Septiembre, entre otros. Son 19 complejos ubicados en el distrito de Chimbote y 3 que se encuentran ubicados en el distrito de Nuevo Chimbote, que hacen un total de 22 complejos. Estamos en realidad brindando todos los servicios para efecto de que, como les digo, el día domingo las personas puedan tener todas las comodidades. Por su parte, el coordinador distrital de Chimbote, Zona 6 de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Cristian González, agradeció por el apoyo y trabajo coordinado con la comuna provincial que permitió que estos estén operativos y se evite la aglomeración de personas durante la contienda electoral. El área de jefaturas, junto con el área de operaciones, se encarga de coordinar con la municipalidad, en este caso con el señor Andrés, que está a cargo de los complejos deportivos que van a ser cedidos para las votaciones de 6 de junio y se están haciendo las coordinaciones respectivas para que los locales se encuentren debidamente operativos y cuenten con los recursos necesarios para que se realice con normalidad el día de la jornada. El día domingo las elecciones van a empezar a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Como bien saben, hay un horario escalonado que es una recomendación para evitar aglomeraciones y sobre todo por el tema de la pandemia que está habiendo. Y bueno, se invita a todas las personas a participar de la jornada para que puedan ejercer su derecho al voto, sobre todo de manera responsable.